Tenemos a bien llevar a cabo el primer encuentro provincial de emprendedores lácteos de la provincia de Chota en atención a los acuerdos sostenidos de la realización de la primera Expo Quesos Chota y del Congreso Internacional que tuvo a bien llevarse a cabo en nuestra ciudad de Chota el año pasado donde se conformó una mesa técnica para, digamos, emprender acciones que permitan mejorar la competitividad láctea de nuestro territorio provincial. En ese sentido, el día de hoy han sido convocados los diferentes emprendedores lácteos de la provincia de Chota representantes de los gobiernos distritales que tienen como actividad la producción láctea a través de la elaboración de quesos y otros derivados lácteos y la participación de las diferentes instituciones que tienen competencias para promover el desarrollo lácteo en nuestra provincia de Chota. Asimismo, contamos con la participación de representantes del gobierno regional de Cajamarca donde, digamos, como agenda tenemos a bien exponer el plan de acción de lo que corresponde a desarrollar las potencialidades, fortalecer las capacidades en esta cadena productiva láctea. Asimismo, también se van a exponer las oportunidades de inversión que existen en el lanzamiento del Pro Compite Regional en la edición 2024 para poder fortalecer estas asociaciones productivas queseras, donde tienen la oportunidad de mejorar sus capacidades técnicas y mejorar su infraestructura. Por otro lado, también la temática del día de hoy está relacionada a establecer una gestión que nos permita llevar adelante procesos de capacitación, de asistencia técnica en el mejoramiento genético y mejorar también la, digamos, disponibilidad de material genético a través de instituciones que ofertan material genético en el país. Los ponentes son representantes del gobierno regional de Cajamarca y también de nuestra municipalidad provincial. Un solo día esperemos establecer algunos acuerdos que posteriormente nos permita llevar a cabo una nueva Expo Quesos Chota 2024, una gira técnica nacional o una gira técnica internacional que plantearemos al gobierno regional para que los productores lácteos y los ganaderos puedan conocer experiencias de éxito y en el marco de eso poder involucrar esas tecnologías para mejorar la ganadería en nuestra provincia de Chota, dicho sea de paso, es el pilar fundamental de la economía de las familias campesas. Tenemos un promedio de 50 productores inscritos, son líderes de diferentes organizaciones y quienes replicarán los conocimientos o los acuerdos en cada uno de sus ámbitos territoriales.